Zúñiga Martínez, a quien le agradezco el tomar el teléfono para platicar con el auditorio de En Contacto. Alcalde, ¿cómo le va? Buena tarde. Me da gusto saludarte, Luis, saludar también a todo tu auditorio desde el Estadio Jalapeño. Fíjate que estamos el día de hoy llevando a cabo la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Ciudad a este que es un coloso histórico y un gran orgullo de todos los jalapeños. El primer estadio público en México, el segundo en América Latina, después del estadio privado que utilizó el club atlético River Plate de Buenos Aires. El Estadio Jalapeño es una verdadera obra extraordinaria de ingeniería, ha sido escenario de eventos importantísimos, sociales, culturales, artísticos y por supuesto deportivos. Aquí se han dado cita y de aquí han salido extraordinarios atletas que nos han llenado de orgullo. Muy contento de saludarte. Oiga, alcalde, pues estas son las partes afortunadas, son las partes buenas de dar las noticias cuando hablamos de cosas como esta, de reconocimiento a un monumento histórico y emblemático de Jalapa tan significativo, pero estamos en medio de una crisis a nivel nacional de una situación como lo que resultó de este sismo de 7.1 grados. Afortunadamente en Jalapa las afectaciones son menores, se están verificando algunas escuelas. ¿Qué reporte tiene? ¿Cuál es el saldo ya? Pues a ojo vamos de pasar 24 horas y de poder revisar a más profundidad la situación en la ciudad. Seguimos, seguimos revisándolo, seguimos analizando, tenemos solicitudes de revisión de 24 escuelas. El gobernador el día de ayer nos informaba que han sido tres las que registraron daños, daños menores, no son daños estructurales ni tampoco se han registrado daños que interrumpan la viabilidad de seguir dando clases en todo el territorio de Jalapa, Luis. Nosotros como ayuntamiento estamos llevando a cabo también una revisión exhaustiva a lo que son los edificios históricos, los que ya tienen muchos años y que ante algún fenómeno telúrico pueden verse afectados. Algunos inmuebles del ayuntamiento se vieron con algunas grietas, te puedo hablar por ejemplo de JJ Herrera, se presentó un agrietamiento en otras partes, pues algunos daños, pero repito, no estructurales y tampoco que comprometan la viabilidad del uso de estos inmuebles. Desafortunadamente en Jalapa el saldo fue blanco, afortunadamente en Jalapa no hubo daños que lamentar, sino algunas reparaciones que se tienen que hacer, es lo de menos. Lo que nos ha preocupado, Luis, son aquellos jalapeños que tienen ya sea conocidos, amigos o familiares incluso, que estén desaparecidos y para ellos les hemos dado todo nuestro apoyo, nuestro respaldo. Tal es el caso del joven Juan Carlos que está en la ciudad de Puebla, que hemos estado auxiliando, apoyando a su familia. Tú sabes que fue un caso que se viralizó y ha habido una gran participación de todos los jalapeños para conocer el estatus de este joven en Puebla. La verdad es que ayer nos acompañaron del cráneo, tuvo una lesión muy fuerte, estuvo en condiciones de gravedad. Ayer estuvimos en contacto con su familia, con su suegro, el señor Félix, con su esposa, de Luis Carlos Rebolledo. Y bueno, pues conocemos que se encuentra en recuperación. Se está esperando que lo evalúe un neurólogo. Está con vida, pero sigue muy grave. Salieron de cirugía a las 3 de la mañana. Oiga, alcalde, aparte de este caso, de este joven Luis Carlos Rebolledo Agustín, nos decía el director del Instituto Tecnológico de Jalapa que hay dos estudiantes de intercambio, estudiantes del Tecnológico de Jalapa que sufrieron también afectaciones, que se vieron lesionados por el sismo ahí en Puebla. ¿Usted tenía conocimiento de ello? Hasta este momento no. El caso que tenemos es de Luis Carlos. Él también era el Tecnológico, no sé si sea uno de ellos dos. Ok. Pero estamos brindando todo el apoyo, Luis, ya un grupo de los denominados topos, que es gente experimentada, que apoyó en el 85, apenas estaban llegando de Juchitán hace 3 días, ya están en la Ciudad de México también representándonos, son la verdad, héroes anónimos muchas veces, ciudadanos extraordinariamente comprometidos, que con apoyo también de empresarios responsables, están auxiliando y apoyando en los trabajos de atención en donde hubo pues estas emoliciones de los edificios en la Ciudad de México, en Morelos y en Puebla. Voy a seguir muy atento a través de las redes, a través de los vínculos de comunicación del ayuntamiento y en nuestras propias oficinas, para conocer cualquier otro caso en el que podamos ayudar, en el que podamos coadyuvar, para darle certidumbre a las familias que lamentablemente tienen alguna persona desaparecida, algún familiar lesionado. El ayuntamiento está hoy por hoy abriendo todos los canales de comunicación para respaldarlos con nuestra solidaridad, con nuestra sensibilidad y estamos llevando a cabo también diferentes centros de acopio, en el Palacio Municipal, en el DIF Municipal, estamos llevando a cabo también un garrafotón en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, en donde la gente puede llevar su garrafón, nosotros tenemos una planta ahí de tratamiento, lo llenamos y lo vamos a estar llevando a la Ciudad de México, pero aquí también es importante decir que no tan solo, lo más importante no son los víveres o el agua, son palas, picos, guantes, mascarillas, carretillas y por supuesto a los profesionales, a los especialistas, ya estamos llevando miembros de mi administración, expertos en el tema de protección civil y de rescate, a que ayuden también a los trabajos de todos los ciudadanos que de manera generosa, de manera amorosa y solidaria, están ayudando a la recuperación de los cuerpos y a salvar vidas, que es lo que está pasando en estos momentos en México. Oiga alcalde, nada más recuérdele al auditorio a dónde pueden llevar todos estos enseres, sobre todo más que víveres, esto que nos decía, equipos, pues picos, palas, carretillas, escobas, cubetas, todo lo que se requiere para poder hacer esos trabajos de limpieza y poder recuperar pues a muchos de los que todavía continúan atrapados, ¿hasta qué horario se pueden entregar las cosas? Vamos a estar hasta las 8 de la noche, bueno, y quizás más tarde en Palacio Municipal, en Palacio Municipal, en el sistema DIF, hay otros centros de acopio por parte de asociaciones civiles en el Parque Juárez y también que están acopiando, cualquier apoyo que se pueda dar en el 840-4220 y en el 890-0794 vamos a estar atendiendo cualquier registro de alguna afectación en Jalapa, cualquier comunicación que debamos hacer con las autoridades de estas ciudades afectadas, de estos estados y muy atentos a lo que la población quisiera apoyar y respaldar. Pues alcalde, le agradezco como siempre la disposición para platicar con todo el auditorio en contacto a través del 977 y le mando un abrazo, gracias. Con mucho respeto, gracias a ti Luis, buenas tardes. Ahí está el alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, mire, un grupo de ciudadanos de Jalapa y también de Veracruz, para que usted tome en consideración esto, se están...